Bueno, un consejo de seguridad es extraordinario para analizar no solamente la problemática de Montenegro, sino los avances, tanto en las investigaciones, en los operativos, en las intervenciones y en todo lo que hace cada una de las instituciones. Invitar siempre a la comunidad a que denuncie y confíe en las instituciones. Sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos que viven en el municipio de Montenegro son personas de bien y obviamente queremos y necesitamos del apoyo de ellos también. La seguridad no solamente es compromiso de la policía o del ejército, sino la seguridad es compromiso de todos y entre todos construimos ciudad.